Música Equipo Municipal de Obras realizó trabajos en el camino sector Intendente Rodríguez donde se están realizando restauración del camino. En el lugar se colocará una carpeta de ripio que compactará y mejorará la accesibilidad a los vecinos y a personas con discapacidad que viven en el sector. El alcalde Gustavo Lobos se acercó al lugar para fiscalizar que se estén realizando los trabajos. Estamos en este momento aquí cerca de la población Villa Quiemchi. Aquí hay una calle que llega hacia donde vive William, quien sufrió hace algún tiempo un accidente cerebrovascular donde prácticamente tiene un grado de invalidez importante y cuesta mucho salir. La familia nos ha pedido hace algún tiempo que podamos ayudar, que podamos mejorar este acceso. La verdad que no es tan fácil, es un acceso complicado, difícil, una pendiente muy pronunciada, pero la vamos a mejorar. Vamos a posteriormente entregar una carpeta de ripio, compactarla. Y en el futuro, en el futuro es importante pensar también en pavimentarlo como hemos hecho en otros lugares. Estamos trabajando en todos los ámbitos, en lo social, por supuesto, que también estamos trabajando en el deporte y en distintas cosas. No nos hemos olvidado de la gente. Sabemos de que nuestros recursos siempre son escasos, como quisiéramos llegar rápidamente a todos los lugares, pero en realidad eso no es posible. Pero hoy día sí de que la gente puede ver, puede palpar, de que lo que nos hemos comprometido hoy día lo estamos cumpliendo. Acá de la importancia que tiene la planificación urbana. Mira, la verdad es que esas son una de las cosas que yo lamento, que Kempchi haya ido creciendo, porque va creciendo, pero sin ninguna planificación urbana. Hoy día en la municipalidad no existía una dirección de obra. Nosotros mediante la nueva ley de plantas creamos la dirección de obra. Hoy día hay un director de obra, no es cierto, que es el que tiene que velar de que haya planificación urbana en todo Kempchi. Así que esperamos mejorar las cosas que no se han hecho bien y así como mejorar otras cosas. Hace cuatro años que estaba pidiendo camino por la enfermedad que tengo yo de cerebrovascular. Que tengo la parte izquierda completa con paralisis. Un progreso para nosotros, para los que estamos enfermos, porque en el fondo nosotros pidemos porque estamos enfermos, no porque estamos sanos, porque se necesita el acceso para que uno pueda salir a la terapia. Agradecido de Don Tao y de todos los que están en este progreso que están haciendo de este camino. ¡Gracias!